Luis Ventura destapó la noticia que sacude al espectáculo y su audiencia de América TV quedó sorprendida. Sucede que el animador habló del romance del momento en Secretos Verdaderos, y se refirió al drama que enfrentan los famosos a días de ventilar su flamante noviazgo. Claro que hablamos de Elegante y Wandanara, quienes habrían recibido una amenaza luego de mostrarse vacacionando. Tenemos una noticia de último momento que tiene que ver con algo dramático, porque Elegante han sido amenazados de muerte por la mafia turca, anunció Luis Ventura en la apertura de su formato. Y compartió más detalles sobre la advertencia que tendría en vilo a los mediáticos. Esto es un último momento confirmado y empieza a preocupar porque estamos trascendiendo a lo que son las fronteras nacionales, aseguró. Por otro lado, tenemos un documento de un integrante de sangre de la familia de Wandanara que abre el secreto de cuándo se comenzaron a conocer Wanda con Elegante. Esta persona estaba presente, fue el foco de un festejo. Vio cosas que le llamaron la atención, sumó Luis Ventura a su informe en vivo. Acto seguido, el integrante de América TV retrató el duro presente de Mauro Icardi tras la lesión que enfrenta. Mauro Icardi se lesiona, un futbolista que sufre una de las peores lesiones que es la rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas. Por eso gente que tiene que ver con la mafia turca ve muy mal el hecho de que su preferido, su goleador esté pasando por este momento sentimental tan duro y que tiene que ver con un integrante de su familia, en este caso Wanda, dijo para concluir con el segmento. Tajante comentario en medio de su pluna de miel, Wandanara fue cuestionada por Yanina la Torre por su incipiente historia de amor. Vos viste las barbaridades que está haciendo Wandanara. Pobre Icardi, está mal y ella en Brasil. Anda a cuidar al padre de tus hijos, anda a darle una mano, lanzó la panelista en su programa de radio. Cuando estuviste que casi te moriste en la miseria, te salvó de todo. Yo soy una mujer agradecida, y la familia es la familia, contraatacó la rubia fiel a su estilo picante. Y la familia es la familia, contraatacó la familia, contraatacó la familia de suvia. Adiós. Adiós.